Música Estudiantes de la institución educativa Federico Osanam de Buenos Aires protestan desde esta mañana por el traslado de un docente Los jóvenes también manifiestan su inconformidad porque aseguran que los baños permanecen cerrados tienen un ascensor que no funciona y hay hacinamiento en las aulas La protesta comenzó en las horas de la mañana motivada por el traslado de un docente a otra institución educativa Son dos profesores de la institución que ya los han sacado no sabemos si el rector tiene permiso de Secretaría de Educación o no Está echando profesores injustamente del colegio y el colegio ha decaído académicamente Algunos padres de familia nos encontramos acá apoyando a nuestros hijos A esto se le suman otras inconformidades baños, ascensor sin funcionar, además del hacinamiento en el plantel educativo El ascensor que se encuentra en este momento acá no sirve para nada Tenemos estudiantes que vienen en silla de ruedas, son discapacitados personas que realmente los necesitan Este ascensor nunca se utiliza y si se utiliza queda varado en la mitad Es una clase informática, hay veces nos tenemos que hacer cuatro en un computador porque hay computadores que están malos y no se han puesto las filas para arreglarlos La Secretaría de Educación asegura que los traslados hacen parte de movimientos normales dentro del sistema educativo ¿Por qué se traslada este profesor? Ustedes saben que cada año de acuerdo a la matrícula, al sistema nacional de matrícula que es el CIMAD se va haciendo una relación profesor-estudiante De esta relación hay algunos profesores que deben trasladarse a otras instituciones cercanas a las que están o de la ciudad Los estudiantes continuarán sus manifestaciones hasta que les solucionen sus inquietudes